Ok, entonces yo en este caso voy a comprar en Zed Hosting porque tenemos el cupón de descuento gratis durante dos meses. Bien, dos meses tenemos el hosting gratis, pero el dominio si voy a comprarlo. Ok, entonces para comprar, para contratar un hosting, nos vamos a venir aquí al apartado hosting y vamos a seleccionar hosting SSD que viene incorporado con un cPanel para poder instalar Wordpress y administrar nuestros archivos. Bien, una vez seleccionado el hosting SSD nos vamos a venir aquí abajo, aquí tenemos los planes anual y mensual. En el plan anual, el recomendado, el medio, tenemos a 76 euros al año y el básico 35 euros al año. ¿Sí? Bien, pero yo voy a comprar el plan recomendado que ahorita te voy a decir por qué. ¿Sí? Que nos saldría 76 euros si es en plan anual más un dominio gratis por un año. ¿Sí? Un dominio gratis por un año. Y con el cupón el 10% de descuento. ¿Ok? Y en plan mensual vamos a tener el medio a 7.5 euros mensuales y el dominio tenemos que comprarlo. Pero, como tenemos el cupón que nos van a dar gratis durante dos meses, vamos a seleccionar el mensual de 7.5 euros. ¿Ok? Yo voy a escoger el medio porque nos permite alojar hasta 5 dominios. ¿Sí? Aquí podemos tener hasta 5 páginas web. ¿Sí? Y el plan básico solamente me permite alojar un dominio. Entonces, aquí podemos ver todas las especificaciones del servidor y le vamos a dar contratar. ¿Sí? Pero en este caso, yo tengo que comprar el dominio y voy a ir a buscar mi dominio. ¿Sí? Podemos hacerlo aquí o aquí donde dice escribe tu dominio. Vamos a buscar un dominio. Ahora, el dominio tienes que escoger o seleccionar un dominio que te represente a ti. ¿Sí? Ya sea tu marca o vamos a crear una marca. ¿Bien? Un dominio que no tenga que ver nada con la palabra clave ni el SEO. ¿Sí? Aquí vamos a crear nuestra propia marca. Vamos a escoger, vamos a buscar un dominio que sea corto y fácil de recordar. ¿Bien? Entonces, yo ya tengo un ejemplo. Voy a poner badumi.top. ¿Sí? Vamos a buscar el dominio y me dice que está disponible. Y voy a contratar. Pinchamos en contratar y aquí ya tenemos. ¿Ok? Si tú estás haciendo tu marca, preferiblemente te sugiero que busques como la extensión .com. ¿Sí? Aquí el .top a mí me cuesta 0.88. Es porque es .top. Pero el .com, .online, .org, que son dominios más reconocidos, las extensiones más reconocidas, te va a costar unos 10 euros o 8 euros. ¿Bien? Entonces, vamos a crear nuestra propia marca. Yo voy a escoger este dominio. Es exclusivamente para este curso y para hacer los tutoriales. Tú tienes que buscar un dominio o crear tu marca personal. ¿Sí? Vamos a poner añadir al carrito. Procesar pedido. Y aquí tenemos nuestro dominio que hemos pedido. Y como te dije, si tienes un dominio en otro lado, aquí están los nameservers. Lo único que vamos a cambiar serían los nameservers. Como estoy comprando en la misma compañía, los nameservers vienen asociados al hosting. Y aquí me dice para comprar un hosting. ¿Sí? Voy a agregar un plan de hosting. Seleccionamos aquí. Y hemos dicho que vamos a agregar el hosting SSD. ¿Bien? Vamos a hosting SSD. Y seleccionamos el plan. ¿Sí? El plan mensual. En este caso sería SSD medio, que nos saldría 7.5 euros mensual. Vamos a pedir ahora. Pinchamos pedir ahora. Y aquí me da la opción. Como he seleccionado el hosting, me da la opción de poder registrar un dominio. O, como ya te dije, puedes poner esta opción que dice yo usaré mi propio dominio y modificaré los nombres del servidor. Bien. Si ya tienes un dominio comprado en otro lado, pones esa opción y aquí solamente pones tu dominio. En mi caso, ya el dominio que estamos comprando, ¿sí? Ya tenemos en el carrito de compras y me detecta que use este dominio. Ok. Y le vamos a poner usar. Esperamos un rato. Ya. Y aquí tenemos el plan mensual. Aquí tenemos 9.08 euros. Es porque me está aplicando la IVA. ¿Sí? Esta IVA lo vamos a quitar más adelante. ¿Sí? Aquí lo dejamos por defecto, tal como está. Y le vamos a dar continuar. Bien. Aquí tenemos el hosting medio. SSD medio. Que nos sale 7.5 euros al mes. Y un dominio. ¿Sí? Y aquí la IVA vamos a quitar. ¿Sí? Si eres de España, tienes que pagar la IVA. ¿Sí? En este caso, vamos a poner nuestro país. Y vamos a actualizar totales. ¿Listo? Ahora, vamos a pagar 8.38 euros. Pues bien. Pero hemos dicho que vamos a pagar, que no vamos a pagar nada durante dos meses. Para ello, vamos a aplicar el código de promoción. En este caso, el código de promoción es CERET 2019. Para hosting mensual. Si has seleccionado el hosting anual, vas a poner CERET anual. ¿Sí? CERET anual. En este caso, vamos a poner CERET 2019. Porque estamos contratando un hosting mensual. En plan mensual. ¿Ok? Y aquí vamos a poner validar código. El total a pagar es de 0.88 euros. Que sería el dominio nada más. Y el hosting nos sale gratis durante dos meses. Tengo el hosting gratis durante dos meses. Bien. Bien. Aquí tenemos los descuentos del 100%. ¿Ok? Y ahora para seguir comprando tenemos que registrarnos con nuestros nombres y con nuestro correo electrónico. Esta parte voy a esconder. Y aquí solamente pones tu nombre, tu correo electrónico, tus datos personales. Y aquí vamos a poner una contraseña con el cual vamos a ingresar al panel de CERET hosting. ¿Sí? Vamos a crear una contraseña. Vamos a confirmar esa contraseña. Bien. Y aquí vamos a seleccionar el método de pago. En este caso voy a seleccionar PayPal. Y esta parte lo vamos a decir que no. Y aquí activamos los servicios y condiciones de uso. ¿Ok? Y vamos a pinchar en el botón. En este botón completar pedido. Bien. Aquí nos lleva a nuestra factura. Aquí tenemos la factura. ¿Cuánto vamos a pagar? Puedes revisar cuánto vamos a pagar. Aquí yo solamente voy a pagar el dominio que sería 0.88 euros. ¿Ok? Y vamos a regresar aquí. Y vamos a ir a pagar con PayPal. Seleccionamos mi saldo en PayPal. ¿Ok? Y aquí me dice que tengo que pagar un dólar. Aceptar y continuar. Listo. Ya pagamos. Continuar. Vamos a pinchar aquí. Y aquí tenemos nuestro panel de serie. ¿Sí? Aquí tenemos los productos que tenemos. Tenemos un hosting y un dominio. Vamos a ver el dominio. ¿Ok? Y aquí tengo el dominio. En este pequeño icono es donde vamos a cambiar los DNS. Si tenemos el dominio en otro lado. ¿Sí? Los name servers. Pero como hemos comprado en la misma compañía. Ya están asociados el dominio con el hosting. ¿Sí? Ya está activado. Y ahora vamos a ver nuestro hosting. Nos venimos aquí. Pinchamos. Y aquí vamos a tener nuestro hosting. ¿Sí? Aquí nos dice que hemos pagado 0.0 euros mensual. Que vamos a pagar 0 euros en dos meses. Y también ya está activado. ¿Sí? Regresamos a inicio. Y ahora en el otro video. En la siguiente lección. Lo que vamos a hacer. Instalar WordPress desde 0. ¿Sí? Vamos a instalar nuestro WordPress. Para que nuestra página web ya esté en línea. Vamos a hacer la instalación de WordPress desde 0. Bien. Chao.